... Profesor Enrique Maro López, la bienvenida y le pedimos que nos cuente un poco cómo están marchando los cursos, vemos que está acompañado por todos los profesores y ustedes están recibiendo el apoyo de la comisión local, ¿verdad? Sí, exactamente, buenos días primero. Bueno, sí, por parte del Club de Leones ya consiguieron los galpones de AFE donde van a funcionar los cursos futuramente, o sea, la comisión, por supuesto, que nos está apoyando y bueno, estamos tratando de lograr poder poner en condiciones esos galpones para que podamos funcionar en el futuro y pienso que a la brevedad todos los cursos hay en esos galpones de AFE. Le pedimos a la profesora que se presente para la audiencia de Tranqueras y los cursos que dictan. Bueno, muy bien, buenos días. Mi nombre es Graciela Azum, el curso que estamos dictando hace cuatro años, que estoy trabajando acá en Tranqueras, corto y confesión. ¿En qué local oás? En el local de la sede de la Artigas Football Club. Ahí estamos trabajando ya hace unos cuantos años. Profesora. Mi nombre es, buenos días, Gloria de Cigarayalde, estoy en la escuela número 3 y dicto el curso de belleza, primer año. Profesor. Buenos días, mi nombre es Amalia Silva y dicto el curso de instanciones eléctricas que se edita en el club C de Tranqueras. Amaro López, ustedes están con dificultades locales, recién nos decían, de que futuramente puedan funcionar nucleados en el local de AFE. Exactamente, sí. Hace muchos años que se lucha por que los cursos estén funcionando todos juntos en el mismo local. O sea, el curso de carpintería, por ejemplo, funciona en la casa del señor Tonego Ayase. Es un lugar bastante cómodo, si se quiere, un poco falta de iluminación, un lugar un poco tras mano también. Y bueno, estamos haciendo lo posible a ver si de qué más... Ustedes ven como una necesidad absoluta, como lo ve Tranqueras, la edificación de un local propio para nuclear a todos los cursos que funcione como escuela técnica, ¿verdad? Exactamente, y por parte de la comisión ya hicieron una solicitud de un predio que hay al lado de OCE. Creo que se lo hicieron a la Junta cuando en su visita a Tranqueras. Esa nota no sé si ya la recibió el Intendente, pero pensamos que también ese local, ese terreno a la brevedad, de repente lo empezamos a construir. Muy bien, no sé si quieren agregar algo más. Un agradecimiento, pienso yo, a las instituciones que también nos han apoyado y nos siguen apoyando, como en mi caso, que me brindan todo, ¿verdad? Hasta desde el comedor hasta el salón que tengo y creo que todos los compañeros también, ¿no? Están en la misma situación. ¿Este apoyo de la población entonces y las instituciones hace la tarea ustedes? Realmente sí, contamos con el apoyo de la dirección de la Escuela Técnica de Rivera, con el apoyo de la comisión de fomento que tenemos en este año, con la población de toda la Villa de Tranqueras, contamos con el apoyo de todas las personas que viven acá. Muy bien, les agradezco a todos. No, no sé si es. No sé si es.